bueno amigos pues aquí me habéis pillado partiendo el libro cuida los pájaros como veis los trozos de parto yo son un poco más grandes son un poco más pequeños los más pequeños pues se los pongo a los pichones que tengo apartados con el separador de rejillas se los pongo y a la pareja pues les pongo los trozos así normalmente uno ya digo uno más grande otro poco más pequeños pero acá vamos un trozo como éste se lo pongo ahora que son que son nuestro corazón las siete y algo y el cacharro de la temperatura lleva la hora de llevar pero cuatro horas de adelanto las 7 cuarto y 20 para esta acaba de escurecer ahora mismo todavía hay un poco de luz brócoli y de lo bueno y que no falte ya más bueno me subo para arriba para que me sobre ya sabe que yo tengo un frigorífico lo lleno de verduras lo tengo solamente para la verdura para que hombre no voy a estar todos los días por ahí corriendo que a veces tengo aquí 30 kilómetros en busca de brócoli es verdad que a veces lo tengo aquí al lado de mi casa pero otras veces no hay por ningún sitio y tengo que ir donde donde haya entonces pues me traigo mucha cantidad tiene un frigorífico tengo para más o menos una semana algunos preguntarán juan pero sí pero eso dura poco si ya se pone mal o no tengo un frigorífico solo que es para la verdura como no lo largo una vez al día y lo meto todo bien en bolsa y no me dura mira este brócoli este brócoli está cogido del sábado sábado hoy es martes por la tarde ya casi noche sábado domingo lunes y martes cuatro días este brócoli como estáis viendo perfectamente me dio hasta 3 o 4 días en el frigorífico y a cortarlo no no digo nada está fresco fresco con cuatro días para la semana por ahí a la semana por ahí pues a buscar otra vez bien que yo vea por algún sitio por ahí amigos que también tienen pájaros le voy preguntando hoy de saber por dónde hay brócoli si mira en tal sitio o allá para allá para acá y así nos vamos comunicando y vamos contando brócoli aunque ya digo algunas veces muy cerca y otras veces retirado y ya que traigo por siempre me traigo también que voy me cuesta el mismo trabajo por meter con un amigo más también bueno pues ya me he enterado de la hora las siete y media las siete y media o hay todavía un poquico alguna mexica de luz se ve pero muy poca cosa la ventana abierta todas las ventanas están abiertas lo que digo que toda la ventana está abierta y fijaros la temperatura fuera en exterior 18,3 42 por ciento de humedad dentro 40 por ciento de humedad 21 grados con ocho de cuenta la humedad un poco baja pero bueno ahora en cuanto cierren las ventanas es un poco la humedad la hora no es esa son las siete y media de la tarde las siete y media ya os digo que eso el reloj este yo no se lo puse una vez la hora ya no lo cambia más en varios años las siete y media de la tarde siete y media fijaros la temperatura que tengo casi 22 grados aquí con la ventana abierta y en la calle 18 y pico es cierto que pone el tiempo que va a seguir algún grado temperatura porque yo ahora mismo estoy aquí dentro estoy manga corta y tengo casi calor pero bueno yo soy como soy está el padre cantando y los hijos que están conectados ya algunos repasando también bueno como ya sabéis que ya lo he grabado por ahí en otro vídeo lo he enseñado pero ya iré subiendo los vídeos poco a poco porque he dicho en el vídeo anterior en el vídeo anterior que ya habéis visto donde saqué que había puesto un huevo y pues digo bueno mientras que le quitamos el huevo bueno y mientras pues le ponemos el nido que preparé yo otro que era éste repare yo éste con un huevo de plástico y mientras le ponemos éste por la noche a última hora digo por quito este nido y coloco éste con el artilugía hecho no pero pensando lo que pensando por no cambiarle éste no es que luego extrañe luego ponerle éste y está ahí cambiando pues digo que no hace falta ponerle este nido no hace falta el mismo que tiene lo único que hay que hacer es quitar éste el cacharrillo con el agujero y ponemos el del huevo así ya está así mismo embutido así ya está lo único sí lo digo porque ya para que no extrañen para que no extrañen lo único sí luego ahora la noche a última hora antes de apagar la luz no no se puede olvidar de coger quitar esto y dejar éste ya dijo éste igualmente ya lo ponemos ella quitaremos cuando le quites con el huevecillo pues bueno se queda así no seguramente se meta en cuba igualmente pero ya se mete aunque no tenga huevo no pasa nada si no lo podemos dejar toda la noche este es que diga con la fundica está con el huevo lo podemos dejar pero ya por la mañana a primera hora tenemos que estar nosotros atentos y sustituirlo cambiado por éste pasó es que levantarte a las siete de la mañana para pegar el cambiazo algunas ponen las hembras normalmente ponen desde la yo creo que de la una antes que otra pero bueno entre las ocho de la mañana de media a diez de la mañana pues por ahí por ahí más o menos yo digo algunas pueden poner un poco más temprano y otras pues pueden poner un poco más tarde pero más o menos en esta hora siete y media de la mañana por ejemplo hasta las diez por ahí depende hay hembras que miran el nido y hoy no me ha puesto y luego he mirado más tarde a mojar a la once y entonces me he encontrado huevo yo digo que no hace falta solamente con cambiarle cambiar el sistema tengo así ya dejamos así por para que ya nos traigan que da igual en principio no va a extrañar porque yo de tenerlo lo tenía así y anoche a última hora le coloqué este si se quedó un rato y mirando extrañar se quedó ahí extrañar claro lo coloca esto por nomás que la hembra extrañe pero por la mañana ya lo he visto en el vídeo anterior y puso el huevo pero cuanto más tiempo lo tenga mejor para que no extrañen bueno pues vamos a ponérselo igualmente si lo quitamos por la noche por el día con el huevo y si lo quitamos no le ponemos ningún nido y lo volvemos a poner por la noche no va a pasar nada ya va a seguir poniendo ahí lo podemos hacer así todos los días también y luego una vez que ya haya terminado de poner pues le podemos dejar huevos de plástico que ya que ya sigan jugando y luego podamos pasarle pichones o algo pero yo ya no me arriesgo lo único que quiero ahora mismo o sé que se comen los huevos es por si puedo salvar algún huevo y puedo sacar un pájaro de ellos y y ya está vamos a ver que me decían por ahí me lo dijo no me acuerdo que me lo dijo ya lo he puesto en el comentario que eso de que le pusiese un calcetín vale y no sé quién me dijo más de sí sí juan ya después me pusieron otro comentario un calcetín se lo ponía yo cuando me sacaban mixtos de jilguero le ponía un calcetín por lo mismo porque había un jilguero que me destrozaba los nidos y tal y cual y yo pienso una cosa digo vamos a ver si el macho es el que rompe los huevos no hay que ponerle ni calcetín no hay que ponerle nada solamente por la noche poner separado de rejilla ponemos la pareja ponemos separado de rejilla dejamos el macho al otro lado dejamos a la hembra sola por la noche para que ella por la mañana ponga el huevo y cuando cojamos el huevo pues entonces podemos juntar otra vez el macho por la noche a la vez igual por la tarde tampoco hace falta que esté el jilguero 24 horas con la hembra ni jilguero ni canario con los canarios lo mismo cuando es el macho el que hace que rompe los huevos al contrario que la hembra cuando es el macho simplemente con ponerle separado de rejilla por la noche es suficiente para la mañana la hembra que esté sola y el macho no puede acceder a romper los huevos ya está cuando es el macho no hay problema es muy sencillo muy sencillo el problema es cuando es la hembra de la hembra poner más manera que recoger el huevo de alguna manera y ya está bueno amigos voy a seguir arreglándolo que no ha empezado no ha empezado ponerle su brócoli un poco de pasta de cría a los que le falte y cambiar el agua voy voy al lío venga hasta luego adiós y y y y y y y y